Se cumplió la última etapa de la Vuelta a Bramón del año 2023 en un recorrido que nos llevó desde la población de Rubio, Circuito, hasta la Plaza Bolívar de Bramón. El triunfo de la etapa para Edwin Torres, corredor del equipo Lotería del Táchira, con tiempo oficial de 2 horas 29 minutos 34 segundos. La segunda casilla en la etapa la logró el corredor Roniel Campos, el de Nirgua, de la Fundación Ángeles Hernández Ayklin, y la tercera casilla para el corredor Henry Meneses. Con esto el título lo logra y lo consolida bicampeonato de manera consecutiva para Anderson, Pimoteo Paredes, que anda en unas condiciones plenas en base a lo que va a ser la Vuelta del Táchira el próximo fin de semana. Poderío total del equipo de Aldrin Salamanca y del profe Igarda Silva, donde ganaron dos etapas y aunado a ello el título de esta edición del año 2023 de la Vuelta a Bramón. La general queda así, Anderson Paredes campeón, su campeón para Jorge Abreu del equipo Lotería del Táchira, del de Llano Jorge, y la tercera casilla para Carlitos Torres, también de la Fundación Ángeles Hernández. Con esto se cierra el capítulo de la Vuelta a Bramón del año 2023. Gracias por ver el video.